En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a partir en esta reflexión, contexto mayor es Cristología, conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué hizo Cristo? ¿A qué vino Cristo a esta tierra? Cuando hacemos esa pregunta, de inmediato surgen algunas respuestas que hemos aprendido en el credo o en la catequesis. Por ejemplo, podemos decir que Cristo vino a salvarnos, que Cristo vino a redimirnos, que Cristo vino a rescatarnos, a perdonarnos. Todas estas palabras conectan con la predicación de los apóstoles y muy especialmente con la predicación del apóstol San Pablo. Por eso, les invito a que tomen nota de este texto de San Pablo, que es muy importante. Está en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos. Romanos capítulo 15 y los versículos son 8 y 9. Romanos 15, versículos 8 y 9. Esa es la síntesis o una síntesis que nos ofrece el apóstol San Pablo, como respuesta a la pregunta, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué encontramos en esos versículos? Esta traducción, hay otras, ustedes tienen otras. Esta traducción dice así. Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. Y los otros pueblos, esos darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura. Por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Ahí está describiendo Pablo lo que Cristo hizo, en primer lugar, por un pueblo en particular, ¿cierto? Pueblo judío. Y luego, ¿qué tiene Cristo para ofrecer a los demás pueblos? ¿Qué le ofreció al pueblo judío? El cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Esas promesas empiezan, ni más ni menos, que con Abraham. Entonces, ahí cumplió las promesas. Y los demás pueblos, bueno, con los demás pueblos lo que brilla es la misericordia del Señor. Las palabras de esta traducción, sí, son estas. Esos pueblos, entre esos pueblos estamos nosotros, por supuesto, darán gracias a Dios por su misericordia. De manera que Cristo es el cumplimiento de las promesas al pueblo judío y es la manifestación de la gran misericordia de Dios a todos los otros pueblos. Así aparecen dos palabras que son muy propias del Antiguo Testamento y que en cierto sentido son los grandes atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Esas dos palabras son la fidelidad y la compasión. Los dos grandes atributos de Dios en el Antiguo Testamento son que Dios es fiel y que Dios es compasivo. Fiel y compasivo. Pues esos son los dos atributos que le sirven a San Pablo para describir lo que hizo Cristo. Porque Dios es fiel, Dios le cumplió la promesa al pueblo judío. Porque Dios es compasivo, Dios mostró su misericordia a todos los demás pueblos. Ahí aparecen los dos grandes atributos de Dios manifestados en Jesucristo. Pero en la misma carta a los romanos, este mismo apóstol Pablo nos habla de otra palabra que es la que nos va a interesar mucho en este momento y es la palabra justificación. ¿Por qué eran necesarias las promesas a los judíos? ¿Por qué era necesaria la misericordia para todos los pueblos? Eso no queda respondido en el breve texto, pero hermosísimo texto que he citado de Romanos 15, 8, 9. Ahí no queda explicado eso. Nuestra nueva pregunta es ¿Por qué eran necesarias las promesas a los judíos, al pueblo que Dios eligió? ¿Y por qué era necesaria la misericordia? Cuando nos hacemos esas preguntas, encontramos al ser humano necesitado. Al ser humano en su necesidad. Y si nosotros, queridos hermanos, logramos percibir cuál es la necesidad del ser humano, también logramos percibir a qué vino Cristo. Y por qué eran necesarias las promesas para los judíos y por qué era necesaria la misericordia para los paganos, para los demás pueblos. La Biblia también los llama los gentiles. ¿Por qué era necesaria la misericordia para esos demás pueblos? Entonces, cuando Pablo nos va a explicar por qué era necesaria la fidelidad a los judíos y la misericordia para los paganos, entonces, utiliza otra palabra que es la palabra justificación. Y vamos a dedicar el resto de esta primera sesión, porque me han explicado que es bueno que hagamos un par de sesiones, que hagamos un pequeño break. Entonces, nuestra primera sesión va a ser, queriendo explicar con la ayuda del Espíritu Santo, queriendo explicar qué quiere decir esto de la justificación. Porque si entendemos esto de la justificación, vamos a entender al mismo tiempo, cómo es la necesidad que tiene la humanidad, la necesidad de Dios que tiene la humanidad, y por qué Dios respondió con su exquisita fidelidad a los judíos y con su maravillosa misericordia para todos los demás pueblos. Entonces, la palabra que nos va a interesar ahora es la palabra justificación. Justificación. La palabra justificación, nosotros la asociamos con unas disculpas. Muchas veces disculpas o excusas que resultan poco creíbles. Por ejemplo, cuando se le dice a una persona, mire, no se justifique. O sea, entendemos la palabra justificación como un tratar de quedar bien. Hermanos, ese significado de la palabra justificación está muy lejos de lo que nos quiere decir el apóstol San Pablo. Cuando él habla de justificación, no está hablando de disculpas. No. No está hablando de las excusas, muchas veces excusas poco creíbles que utilizamos en las personas. Pues él estaba hablando, tratando de justificarse. Eso no suena a elogio. Eso suena mal. Entonces, la justificación en nuestro lenguaje no corresponde a la justificación en la Biblia. ¿Cómo entender la palabra justificación? Pues nos damos cuenta que viene de justicia. Ya lo están diciendo algunos de ustedes. Estas palabras que tienen esa terminación, ficación, o parecidas, son palabras que se refieren a procesos, a los procesos. Entonces, la justificación es el proceso que nos lleva a la justicia. Esto es como quien entra en una mina, mis hermanos. Hay que seguir buscando hasta llegar a la piedra preciosa. Entonces, nosotros empezamos, no se me pierda, por favor, nosotros empezamos con la pregunta, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Y encontramos que vino para mostrar fidelidad a los judíos y misericordia a los paganos. Y luego nos hemos preguntado, ¿por qué se tenía que cumplir esas promesas? ¿Por qué Dios hizo esas promesas a los judíos y tenía que manifestar esa misericordia a los paganos? Porque tanto judíos como paganos necesitaban la justificación. El documento más hermoso para entender todo esto es la Carta a los Romanos, por eso estamos aquí. Los primeros dos capítulos de la Carta a los Romanos hablan precisamente de por qué se necesitaba la justificación para los paganos y para los judíos. Efectivamente, los paganos aparecen como protagonistas en el capítulo primero de la Carta a los Romanos y los judíos aparecen como protagonistas en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos. Pero sigamos con nuestro tema. ¿Cómo es esto de la justificación? Justificación no quiere decir dar excusas. Justificación en el lenguaje bíblico no quiere decir dar explicaciones. Justificación quiere decir el proceso para llegar a ser justo. Hasta ahí vamos. Proceso para llegar a ser justo. Y aquí sí está más interesante la cosa. ¿Por qué? Entonces tenemos que hacernos la pregunta de qué significa ser justo. Bien, ser justo, hermanos queridos, significa ajustarse, seguimos jugando con las palabras, vivir de una manera ajustada al plan de Dios. Ajustarnos al querer de Dios. La verdad es que el Antiguo Testamento nos muestra que el único justo es Dios, Dios es el único justo, pero aquel que se ajusta al plan de Dios, aquel que se ajusta a su voluntad, aquel que se ajusta a su querer y su amor, ese es justo. Entonces, el justo, el analogado principal, cuando hablamos de justicia, el justo por excelencia es Dios y solamente Dios. Dios es justo. Y Dios ha expresado su voluntad y ha mostrado un camino para sus criaturas. Como diría el santo cura de Ars, todas las criaturas se ajustan al plan de Dios. Entonces, Dios hizo a los peces para que naden y los peces nadan. Dios hizo a las aves para que vuelen y las aves vuelan. Estas son palabras del santo cura de Ars. Dios hizo al hombre para que le amara y le obedeciera y el hombre no le ama y no le obedece. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la humanidad? Que la humanidad está desajustada. Ese es el problema. Nosotros estamos desajustados. Y me encanta esa manera de explicarlo, porque es algo que todos entendemos. Cuando una mesa está desajustada, usted se da cuenta que no está sólida. Cuando una puerta está desajustada, no cierra bien. Cuando una ventana está mal ajustada, entonces entra viento o algo que indica que no está funcionando bien. El ser humano no está funcionando bien. La vida humana no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque estamos desajustados. ¿Y qué significa estar desajustados? Significa que nosotros nos hemos apartado. ¿De qué nos hemos apartado? De Dios. Nos hemos apartado de su voluntad. Nos hemos apartado de su plan. Nos hemos apartado de su querer. Al apartarnos del querer de Dios, nos hemos desajustado. Entonces, una vida sin Dios es una vida desajustada. Una vida desajustada es una vida que no funciona. Entonces, un papá desajustado, ¿qué es? Es un papá que no funciona como papá. Tiene el nombre de papá, pero no funciona como papá. No es un verdadero papá. No lo disculpe. No lo justifique. No funciona como papá. Un sacerdote que no vive su vocación es un sacerdote desajustado. Se convierte en burla de la iglesia. Se convierte en tristeza, dolor o rabia de la gente. Porque es un sacerdote que está desajustado. Mira, no lo veo bien. Realmente no lo veo bien. Ese tipo está desajustado. Una pareja que no se entiende es una pareja que está desajustada. Están desajustados. Entonces, fíjate cómo empezamos a entender estas palabras. Eso es lo que significa estar ajustado. Estar ajustado es ajustarse al querer de Dios. Estar desajustado es apartarse del querer de Dios. Eso lo vamos entendiendo. Hablemos un poquito más sobre ese tema de la justicia, porque eso es realmente hermoso. Es muy bello. ¿Cómo funciona esta palabra de la justicia? ¿Cómo funciona la justicia en la Biblia? Es algo muy bello. La justicia en la Biblia siempre está relacionada con Dios. Siempre está relacionada con Dios. Y como hemos dicho antes, Dios es el único justo. ¿Qué encontramos? Encontramos en la Sagrada Escritura que Dios es fuente, es principio de todo lo creado. Todo lo creado proviene de Él. Pero hay una frase que me llama la atención poderosamente en el libro de la sabiduría. Dice, tú amas todo lo que has hecho. Tú amas todo lo que has hecho. Porque si no lo hubieras amado, no lo hubieras hecho. Fíjate cómo el amor y el poder de Dios son del mismo tamaño. Dios no es más poderoso que amoroso. Y Dios no es más amoroso que poderoso. Nos dice Santo Tomás de Aquino, al estudiar, esa materia se llama Misterio de Dios y tengo la alegría de ofrecerla en la Facultad de Teología en este semestre. Hablando de los atributos de Dios, dice Santo Tomás de Aquino que todos los atributos de Dios tienen el tamaño de Dios. Y todos los atributos de Dios son equivalentes a la esencia de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios, Dios es compasivo, claro, es compasivo. Pero Dios es tan compasivo como es poderoso, como es amoroso, como es sabio, como es santo, como es justo. Entonces, yo no puedo poner a pelear la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Porque la misericordia de Dios tiene el tamaño de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene el tamaño de la misericordia de Dios. No son de distinto tamaño. Es una de las grandes enseñanzas que nos da Santo Tomás de Aquino cuando habla de cómo es Dios. Repito, lo que nosotros estudiamos en aquella asignatura que se llama Misterio de Dios. Entonces, Dios es el único creador y nos dice el libro de la sabiduría, la tarea ahora que tengamos el descanso, el pequeño descanso, es un descanso muy pequeño. Mejor dicho, es mínimo. Es ínfimo, minúsculo. Atómico. Mejor dicho, no descansen. Lo mejor es que no descansen. En el descanso mínimo que va a haber, usted va a buscar en dónde está. Ya le dije que era en el libro de la sabiduría. Agradezca. Agradezca que leía que era el libro de la sabiduría. Usted va a buscar dónde dice, tú amas todo lo que has hecho porque si no lo hubieras amado, no lo hubieras hecho. ¿Y por qué sabemos que no hubiera hecho lo que no hubiera amado? Lo sabemos porque su poder es del mismo tamaño que su amor, es del mismo tamaño que su sabiduría, es del mismo tamaño que su compasión. Acuérdese, todos los atributos de Dios son del mismo tamaño, que es el tamaño infinito de Dios mismo, que es el tamaño de su esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios es infinitamente poderoso y nadie podía obligarlo a nada, entonces Dios nada hizo sin amor. Mire esa frase para aquellos de ustedes que son gente de oración, yo sé que aquí hay gente de oración. Aquí hay gente de oración. Aquí hay gente que ama mucho a Dios. Pues le quiero contar que si aquí hay gente de oración, ese pensamiento es suficiente para que usted se maraville, se deleite, paladee la bondad de Dios. Nada hizo Dios sin amor. Nada hizo Dios sin amor. Este pensamiento existencialmente, pastoralmente, litúrgicamente, es una hermosura, porque quiere decir que cada uno de nosotros es una expresión también de ese amor. Y precisamente porque ese amor ha sido la fuente de tu ser, por eso existe también una manera recta y correcta de amarnos a nosotros mismos. Uno debe tener la manera correcta de amarse a sí mismo. La manera que, esa manera, ¿cuál es? Pues esa manera es como prolongación y expresión del amor que Dios mismo me tiene. Entonces sigamos el hilo de consecuencias de lo que estamos desarrollando. Recuerde que su tarea es encontrar en el libro de la sabiduría, donde dice que tú y todo lo que hiciste lo amaste. Nada hiciste sin amor. Las traducciones cambian. ¿Por qué? Si no lo hubieras amado, no lo hubieras hecho. Como Dios, todo lo que hizo, lo hizo con amor, eso significa que el único querer de Dios para cada una de sus criaturas, eso vale desde las montañas y las galaxias hasta los pajaritos, los peces y hasta las plantas y su merced. Claro, cada uno de nosotros. Como cada uno de nosotros es una obra del amor de Dios, ¿eso qué implica? Eso tiene una implicación preciosa. Y es que solo hay una razón por la que yo he sido creado. Solo hay una razón por la que cada cosa ha sido creada. Y es para ser depositaria y expresión del amor divino. Entonces, ¿para qué es la vida humana? La vida humana es para ser depósito y expresión del amor de Dios. Es decir, usted fue creado para ser amado y para amar. Esa es la respuesta. La doctora de la iglesia, muy conocida y muy amada por muchos de ustedes, Santa Catalina de Siena, dice, o mejor, en revelación que le da Dios a Santa Catalina encontramos estas palabras. Dios, le dice a Santa Catalina, el alma humana yo la hice de amor. Lindísimo me parece. El alma humana la hice de amor. Por eso la persona que se abstiene de amar o que ama mal o que ama suciamente o que hace trampa al amar es una persona que en primer lugar está destruyendo su propio ser. Entonces, fíjate el hilo precioso de este razonamiento. Si Dios nos hizo con amor quiere decir que el destino de toda criatura, el propósito de cada criatura que existe en el universo es ser depositario y ser expresión de amor. Depositario porque hay primero una recepción del ser. Nosotros no nos dimos el ser. Dios nos lo dio. Entonces, primero recibimos el ser. Ahí somos depositarios del amor. Pero somos también expresión del amor. Entonces, eso quiere decir que el ser de cada cosa tiene un telos dicen los teólogos. Telos quiere decir una finalidad, un propósito, una meta. Y el telos de cada una de las criaturas es ser depositario y ¿qué más dijimos? Y expresión. Depositario y expresión del amor de Dios. Para eso hemos sido creados. y eso lo cumplen todas las criaturas. Entonces, por ejemplo, una flor, considere usted una flor. Una flor no se reserva la belleza. Una flor es tan bella, tan bella, tan bella como puede ser mientras puede serlo. La flor no reserva su belleza. La flor da toda su belleza. eso quiere decir que esa flor a su manera es depositaria y expresión del amor de Dios. Lo mismo puede ver usted en los animalitos, lo mismo puede ver en las maravillas de la naturaleza, las inmensidades del cosmos. Ahí se puede ver como cada cosa es depositaria y a la vez es expresión del amor de Dios. Cuando nosotros llegamos a los seres que tienen voluntad creados por Dios, ¿cuáles son esos seres? Pues esos seres somos los humanos y aquí esta gente ¿qué religión son ustedes por favor? Los ángeles. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esta ignorancia? Los ángeles tienen voluntad. Entonces los santos ángeles bueno también pueden corromperse entonces ya no son santos. Los ángeles y los humanos somos los que tenemos voluntad. Entonces nosotros ángeles y seres humanos tenemos voluntad y como nosotros tenemos voluntad en nosotros también debe cumplirse que somos depositarios y somos expresión del amor de Dios. ¿Qué le sucede a una flor? A la flor le sucede que la flor no puede negarse. La flor como carece de voluntad no puede negarse. Ni el tigre tampoco ni el águila tampoco. Ningún animal ninguna planta puede negarse hacer lo que es porque carece de voluntad. Puede tener gusto puede tener instinto puede tener muchas otras cosas pero la voluntad como nos enseña santo Tomás de aquí no está ligada a la capacidad racional. Solo hay voluntad donde hay capacidad racional. Es decir capacidad de ubicarse capacidad de reconocerse en un contexto y capacidad de decidir qué es lo que uno quiere. Eso es lo que aporta la voluntad. Entonces usted conoce la realidad de su entorno usted conoce algo de su realidad y usted toma una decisión esa es la voluntad. Entonces ¿qué sucede? Que todas las criaturas todo lo que Dios hizo lo hizo para que fuera depositario y expresión del amor. Y eso vale para todos y todos le obedecen como decía el santo cura de Ars todos le obedecen. El árbol es tan árbol como puede serlo. El perro es tan perro usted mira al perro y es puro perro. Ahí está. Usted lo mira y sí tal cual perro perro nació perro creció perro morirá. Es tan perro como puede ser perro. El perro no se reserva nada en cambio el ser humano sí. El ser humano puede deshumanizarse. El perro no puede desperrarse. El perro no se desperra. En cambio el ser humano sí se deshumaniza. Entonces nosotros nos quedamos en la mitad. Nosotros no desarrollamos esa plenitud. Cuando usted desarrolla una plenitud cuando usted saca esa plenitud que usted tiene dentro esa plenitud esa realización ese hay una palabra tan bonita en inglés que no sé cómo la traducimos bien en español flourishing es algo así como florecer pero es que es más que florecer es llegar a una plenitud ese flourishing ese ese llegar a una plenitud eso lo tienen todas las criaturas irracionales todas entonces el pez es tan pez como puede ser y el pez nunca se despecifica el perro no se desperra pero en cambio el ser humano si se deshumaniza como nosotros tenemos voluntad pero además tenemos inteligencia quiere decir que el proceso de humanización no es como el proceso no es como el gobierno que Dios tiene sobre las demás criaturas si usted quiere profundizar en ese tema vaya por favor a la suma teológica y hacia la parte final de la primera parte de la suma teológica usted se va a encontrar el tratado del gobierno divino y usted se va a encontrar un principio básico que nos enseña santo tomás ese principio básico es que Dios gobierna a todas las criaturas pero a cada una según es o sea que Dios gobierna las rocas como rocas es decir a las patadas con la roca no se puede argumentar usted le argumenta a la roca y le dice roquita roco roquita no sirve de mucho eso no ayuda mucho en cambio usted si le puede hablar a otros seres por ejemplo ya al perro usted si le puede hablar y el perro le entiende ¿por qué? porque el perro se compadece de la pobre vida que usted lleva entonces el perro si le entiende la roca no le entiende Dios gobierna todas las criaturas pero Dios gobierna todas las criaturas según es cada una entonces como la roca no tiene ni voluntad ni inteligencia ni un querer ningún modo de querer tiene la roca entonces la roca no es gobernada por lo que tenga que ver con el querer en cambio los animales si son gobernados por el querer los animales tienen un querer no tienen una voluntad pero tienen un querer entonces el animal es gobernado por el querer que se expresa en su instinto instinto que le lleva a comer a jugar a reproducirse a descansar nosotros en la creación visible porque en este caso no vamos a desarrollar el tema para los ángeles nosotros seres humanos tenemos inteligencia y voluntad entonces como se expresa el plan de Dios para nosotros seres humanos pues mira para nosotros lo mismo que para todas las demás criaturas el plan es exactamente el mismo cual es el plan ser son dos cosas tiene que decirme las dos todos somos depositarios y expresiones del amor de Dios pero un momentico eso es cada uno según su característica como dice el Génesis cada uno según su especie de manera que si tú fueras una roca entonces Dios te haría perfecto como es perfecta una roca la roca tiene su modo de ser perfecta la estrella tiene su modo de ser perfecta la estrella es perfecta sin querer de la estrella hay maravillas hay estrellas preciosas pero es sin querer de la estrella en cambio Dios quiere que tú seas depositario y que tú seas expresión del amor pero de acuerdo con lo que tú eres y como tú tienes voluntad de inteligencia ¿eso qué significa? eso significa algo muy bello eso significa que Dios tiene que conquistar tu inteligencia y tiene que seducir tu voluntad pero como seducir es una palabra ambigua vamos a quitarla y vamos a poner otra más bonita ¿cómo gobierna Dios al ser humano? iluminando su inteligencia y enamorando su voluntad ¿y cómo ilumina Dios nuestra inteligencia? Dios ilumina nuestra inteligencia de bueno de muchas maneras pero en lo que atañe aquí que es al comportamiento moral y la manera de vivir Dios ilumina nuestra inteligencia fundamentalmente a través de la ley ¿y cómo enamora a Dios nuestra voluntad? ahí si tenemos un problema porque hay dos respuestas en el antiguo testamento la primera respuesta era a través de la belleza de la ley a través de la gloria de la ley eso tiene un poder eso tiene un poder esa magnificencia de los mandamientos tú lees en el libro del deuteronomio que dice ¿qué nación tiene mandamientos tan hermosos tan maravillosos y si te vas al salmo 119 te encuentras unas expresiones preciosas sobre la ley y encuentras que dices que la ley es más dulce que la miel y que prefiero tus mandatos o sea que Dios nos enamora en el antiguo testamento ya Dios enamoraba y Dios iluminaba ¿cómo ilumina a Dios? a través de la ley ¿y cómo enamora a Dios? ahí si cambia en el antiguo testamento los recursos para enamorar la voluntad eran a través de la belleza y la gloria de la ley ese recurso no es suficiente ese recurso no es suficiente para los que se consagran al estudio de la ley ese recurso tal vez podía ser suficiente es lo que le sucedía por ejemplo a los profetas los profetas eran personas que estaban enamoradas de Dios ¿por qué? porque de alguna manera su inteligencia y su voluntad quedaban cautivadas atrapadas por la belleza por la gloria del Señor entonces por eso ellos buscaban a ese Dios con esa fidelidad y ahí tienes a un Jeremías a un Ezequiel ahí tienes a un Isaías ahí tienes a un Daniel ahí tienes a los doce profetas menores pero el común de la gente no el común de la gente conocía poco saboreaba poco y entendía poco de la ley por eso la parte de enamoramiento no funcionaba muy bien en el antiguo testamento en el nuevo testamento gracias a Dios las cosas mejoraron sustancialmente que fue lo que mejoró en el nuevo testamento que el amor mismo de Dios vino a nosotros romanos capítulo 5 versículo 12 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado o sea que el gran enamoramiento sucede no en el antiguo testamento en el antiguo testamento había cosas bonitas cuáles eran las cosas bonitas la ley la ley el esplendor de la ley la belleza de la ley la sabiduría de la ley la gloria de la ley y hay expresiones muy lindas si tú te vas por ejemplo a Eclesiástico capítulo 50 tú te encuentras esa ese éxtasis ese éxtasis del autor sagrado recordando evocando las maravillas del culto todo eso que estaba dispuesto en la ley de Moisés pero hermanito eso era para demasiada poca gente la mayor parte de la gente se quedaba sin nada la mayor parte de la gente tomó la ley únicamente como una amenaza de castigo si no hago esto palo me viene encima mal que me va a ir si no hago esto esa es la tristeza del antiguo testamento pero eso el antiguo testamento se queda corto bueno pero aquí estamos con todo esto ya a estas alturas usted se debe preguntando se debe estar preguntando bueno ese señor para donde va en algún lugar se va a callar o que es lo que va a pasar aquí pero fíjese que todo tiene un sentido mire lo que estamos diciendo es que Dios el señor nos ha creado por amor que nosotros fuimos creados para ser depositarios y expresiones de su amor que como nosotros somos criaturas con voluntad e inteligencia entonces a nosotros no se nos mueve como se mueve una piedra ¿no? para mover al ser humano hay que iluminar su inteligencia y hay que enamorar su voluntad y eso fue lo que Dios hizo pero ahora viene un punto el iluminar la inteligencia es a través de la ley ¿qué quiere decir esto? que la expresión de la voluntad de Dios a través de la ley es una expresión de su amor porque nos amó nos dio la ley ¿qué es la ley? es la luz que comunica Dios a la criatura que ama para que esa criatura alcance su plenitud algo muy parecido a lo que sucede cuando un papá cuando una mamá le da recomendaciones a su hijo ¿cuál es la frase que siempre repiten los papás y las mamás cuando dan consejos a sus hijos y a sus hijas y los hijos y las hijas nunca les ponen cuidado lo que más repiten los papás y las mamás es lo siguiente hijo es por su bien es por su bien no lo haga por complacerme a mí es por su bien es que eso es lo propio del amor eso también nos lo enseña entre otros autores nuestro muy querido santo Tomás de Aquino es que efectivamente el amor siempre busca el bien entonces los preceptos de la ley que son expresiones del amor de un Dios que busca que nosotros alcancemos nuestra plenitud y nuestra plenitud ¿cuál es? que nosotros lleguemos a ser depositarios y expresiones de su amor entonces Dios ve a un ser humano ve a un ser humano a este ser humano por ejemplo que está aquí Dios ve a este ser humano y Dios quiere llevarlo a una plenitud es decir es como si Dios te dijera amarte te amo pero tú todavía no estás donde yo quisiera que estuvieras todavía no has llegado estás en camino además te has extraviado muchas veces además te has devuelto muchas veces pero pero yo te amo y quiero que sepas que no solo te amo sino que yo quiero que tú llegues a tú ¿a tú qué? a tu plenitud yo quiero que tú llegues a tu plenitud entonces como Dios quiere que este hombre llegue a su plenitud ¿qué hace? ilumina la inteligencia de él y enamora su voluntad ¿cómo ilumina su inteligencia? dándole preceptos dándole leyes entonces las leyes ¿qué son? las leyes son expresiones de amor esos son los santos mandamientos por favor no se dejen convencer de otra cosa porque hay por ahí algunos que andan diciendo no los mandamientos eran del Dios del antiguo testamento que vivía bravo amargado con úlcera era un Dios con gastritis y ese Dios no hay que ponerle cuidado porque era un Dios amargado esas son blasfemias hermanos esas son puras blasfemias Dios dio su ley simplemente ¿por qué? por amor y esa ley como dice la misma escritura la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante eso lo dice la misma escritura lo dice en uno de los salmos ¿cuál salmo? usted lo encontrará en el break mínimo ínfimo que va a tener que yo ya no sé si lo va a tener realmente entonces dése cuenta dése cuenta que es lo que esto significa que entonces de donde viene el tema es porque el gran tema es la justicia la justicia no se nos olvide para donde vamos vamos para la justicia entonces Dios quiere quiere que que tú seas depositario que tú recibas su amor y que tú expreses ese amor y Dios te ve y dice le falta y para ser sincero le falta mucho y decir mucho es decir poca cosa todavía pero entonces que dice Dios Dios no dice bueno entonces como está viviendo en pecado entonces yo le doy un empujón para que pase al lado de los que viven bien no los empujones se les dan a las rocas Dios como quiere llegar a ti iluminando tu inteligencia y enamorando tu voluntad así quiere llegar Dios a ti entonces Dios por eso nos dio la ley en el antiguo testamento la ley era suficiente no era suficiente porque no era suficiente porque tenía que ser una persona demasiado consagrada demasiado centrada en el mismo Dios para poder percibir la belleza que estaba ahí hubo gente así claro claro que hubo gente así uno piensa por ejemplo en un Moisés Moisés vivió así Josué vivió así Isaías una gran cantidad de personas vivieron así y se deleitaron en el Señor pero la inmensa 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 mayoría de la gente no por eso viene Romano 5.12 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ¿con qué? con el Espíritu Santo que se nos ha dado entonces viene el Espíritu Santo ¿para qué? para enamorar nuestra voluntad bueno ya estamos entendiendo bastante bien me parece ya llevamos bastante adelantado el tema tenga usted ánimo tenga usted ánimo porque ahí va adelantado el tema ya entendemos que Dios es justo ya entendemos que Dios todo lo ha creado por amor y ya entendemos que los preceptos justos de Dios los preceptos justos de Dios son precisamente para nuestro bien para que nosotros alcancemos nuestra plenitud y esa plenitud ¿qué es? que yo llegue a conocer en plenitud su amor y que yo llegue a expresar en plenitud su amor ¿quiénes son los seres humanos que se han acercado a esa meta preciosa? nosotros los llamamos los santos exactamente entonces usted mira a un San Francisco usted mira a una Santa Teresa de Calcuta usted mira a un San Martín de Porres usted mira a un San Ignacio de Loyola y quiénes son estos hermosos personajes son personas que se convirtieron en expresiones del amor de Dios porque fueron grandes depositarios del amor de Dios grandes depositarios entonces ¿qué es la justicia? la justicia es el orden querido por Dios para su creación ¿y qué es una persona justa? una persona justa es la persona que vive según esa justicia es decir la persona que deja iluminar su inteligencia por la palabra y que deja enamorar su voluntad por el amor de Dios la persona que tiene su inteligencia iluminada por la voluntad de Dios y que tiene su voluntad enamorada por el querer de Dios esa persona se apega se apega es una persona que se ajusta al plan de Dios esos son los justos problema el problema el problema está en que muchas personas no han vivido así el problema está en que muchas personas hemos vivido de una manera desajustada por eso muchas cosas no han funcionado en nuestra vida por eso hay personas que usted se encuentra que dicen he fracasado he fracasado que quiere decir que mi vida es desajustada entonces como es mi fracaso mi fracaso es soy un fracaso como esposo soy un fracaso como hijo miro lo que yo he hecho en mi casa miro la manera como yo he vivido y digo así no era o sea que he estado desajustado mi vida está desajustada recordemos que estar ajustado pues es estar apegado por la inteligencia y la voluntad al plan de Dios o sea ser justo y ser justo incluye todas las dimensiones de tu vida no es solo la religión mis hermanos no es solo la religión no es solo con que yo cumplo deberes religiosos eso no es nada más con que no yo a Dios le cumplo como el que paga los impuestos no realmente lo que Dios quiere incluye todas nuestras áreas por eso los ejemplos que doy incluyen todas las áreas entonces yo como ciudadano me he ajustado al plan de Dios esa es una pregunta que tengo que hacerme en mi relación con la naturaleza me he ajustado al plan de Dios ahora que está tan tan en boga este tema ecológico ese también es un área en la que tenemos que estar ajustados si somos irresponsables con la creación eso no es estar ajustados al plan de Dios no es el peor de los pecados pero es un pecado eso no está bien que usted haga eso no está bien usted tiene una pequeña microempresa y a usted le parece muy fácil arrojar sus residuos químicos al río Bogotá y usted de hecho a perder el río Bogotá y usted ha destruido una cantidad de cosas usted no está ajustado usted no piensa que está ajustado ah pero yo soy un buen ciudadano y además voy a misa y soy amigo del cura eso no tiene que ver están bien algunas cosas pero hay otras que no entonces ser justo ¿qué significa? ser justo significa que todas las áreas de mi vida se ajustan al querer y al plan de Dios eso equivale a la perfección de la vida cristiana eso equivale a la santidad nos damos cuenta que la inmensa mayoría de nosotros seres humanos no hemos vivido así nos damos cuenta que la inmensa mayoría de nosotros seres humanos estamos desajustados y a veces desajustados en muchas áreas muchas áreas de la vida entonces ahora ya entendemos la palabra de San Pablo la palabra de San Pablo ¿cuál era? ¿la? ¿la qué? voy a llorar por ahí hubo una persona que lo dijo justificación entonces ¿qué significa la palabra justificación? significa esta pregunta escriba por favor esta pregunta puesto que el ser humano se ha desajustado apartándose del plan de Dios ¿puede volver a ser justo? es decir ¿hay camino para volver a ser justo? esa es la pregunta de la justificación puesto que el ser humano se ha apartado del plan de Dios ¿hay camino para volver a ser justo? es decir una vez que se ha roto ¿podrá repararse lo que se ha roto? ¿y podremos nosotros volver a estar en una relación justa en una relación de justicia con Dios? esa es la pregunta entonces la pregunta central de Pablo no es una pregunta más es la pregunta central de todo su mensaje yo me atrevo a decir eso tal vez otros podrían estar en desacuerdo pero creo que se puede hacer una buena argumentación para sostener lo que les estoy diciendo el punto central la columna central del pensamiento de San Pablo está en la pregunta que usted está escribiendo en su cuaderno en este momento puesto que el ser humano se ha desajustado apartándose del plan de Dios ¿puede el hombre volver a ser justo? ¿cómo puede volver ser justo? eso es lo que significa justificación ¿cómo se puede llegar allá otra vez? fíjate que esta es una pregunta que involucra a los judíos y a los no judíos esta es una pregunta que involucra a toda la humanidad por eso la carta a los romanos empieza de esa manera tan solemne con el capítulo primero haciendo todo un desarrollo sobre los desajustes cuando ustedes hagan una edición de la Biblia por favor pónganle capítulo título al capítulo primero los desajustes del mundo pagano título del capítulo segundo los desajustes del mundo judío o sea todo está desajustado ¿por qué? porque nos hemos apartado de Dios ¿y qué significa que todo está desajustado? hermanos no es algo tan abstracto es lo que usted siente cuando usted ve corrupción en todas partes cuando usted ve que hay corrupción en los partidos políticos cuando usted ve que hay corrupción en el mundo empresarial cuando usted ve que hay corrupción en la iglesia cuando usted ve que hay corrupción en las familias hace poco leía una estadística que decía el lugar más peligroso para un niño para una niña es su propia familia es donde suceden la mayor parte de los abusos oiga que tristeza eso por supuesto que todo abuso es una tragedia todo abuso suceda donde suceda pero que tengamos que decir que el lugar más peligroso para una niña es su propia familia eso es demasiado triste y dice uno como estará de desajustado este mundo como para que el lugar más peligroso sea ese y alguien decía refiriéndose al Reino Unido a Gran Bretaña Reino Unido decía el lugar más peligroso para un feto es el vientre de su madre que cosa tan espantosa eso es demasiado triste hay países donde hay tantos abortos pero tantos que nada es más peligroso que el vientre de una mamá y cuando uno piensa pero hasta donde hemos llegado uno que tiene que concluir que el mundo está desajustado eso que usted está sintiendo eso fue lo que sintió el apóstol San Pablo que el mundo está desajustado y como estamos desajustados necesitamos un camino y la gran pregunta es cuál es ese camino cómo se llega allá ese es el concepto de de qué justificación por eso decimos que ese es el tema central y cómo responde Pablo a esa a esa pregunta esa gran inquietud lo primero que debo decirles queridos hermanos es que esa inquietud que tenía San Pablo no la tenía solamente San Pablo de hecho todos los judíos que conservaban la fe sentían eso todos todos ellos sentían eso y eso significa una gran cantidad del pueblo elegido se hacía esa pregunta es decir la pregunta cómo puede ser el hombre justo ante Dios esa es una pregunta muy profunda es una pregunta tan profunda que es una pregunta antigua está en los salmos si usted lograra acordarse de cuál es el salmo donde eso aparece eso hablaría muy bien de usted hay un canto carismático que yo aprendí allá en mis años mozos en ese canto carismático se decía es un texto que proviene de un salmo no el que dice señor quien puede entrar a tu santuario para adorar fíjate lo que dice quien puede entrar eso pregunta el salmo quien puede entrar y luego dice el de manos limpias y corazón puro que no es vanidoso empieza a describir una persona justa una persona justa esa es la persona que podría entrar en el santuario pero quien es el que tiene las manos limpias quien es el que puede decir yo he obrado siempre bien quien es el que tiene el corazón puro eso es muy difícil decir y probablemente el que dice que tiene el corazón puro ya está cometiendo otro pecado mentira entonces la gran pregunta de san pablo es que hacemos ahora que sabemos que el mundo está desajustado que hacemos pero esa pregunta repito no se la hacía solamente san pablo esa es la pregunta que se hacían también muchos otros ¿cuáles? los fariseos se lo preguntaban pero los fariseos no solamente se lo preguntaban los fariseos tenían una respuesta si hay algo que tenían los fariseos eran respuestas ¿los fariseos de dónde obtenían sus respuestas? ellos encontraban sus respuestas gracias a sus amigos ¿cuáles eran los amigos? los amigos eran los escribas correcto los escribas eran los grandes estudiosos de la escritura un escriba se pasaba la vida estudiando estudiando la escritura por eso se llamaban escribas porque sabían leer y escribir y porque su saber leer y escribir les permitía acceder a la escritura entonces los fariseos tenían una respuesta ¿cuál era la respuesta de los fariseos? lo que hay que hacer es cumplir el contrato cumplir el contrato nosotros teníamos un contrato con Dios eso se llama la alianza teníamos un contrato con Dios ¿Dios cumplió su parte? si ¿nosotros cumplimos la nuestra? no ¿qué es lo que hay que hacer? cumplir el contrato ahora bien ¿quién ofendió a Dios? ¿una persona dos personas cinco personas veinte personas? no ¿quién ofendió? todo el pueblo ¿quién tiene que obedecer entonces a Dios? todo el pueblo todo el pueblo tiene que obedecer a Dios entonces los fariseos tenían una teoría la teoría era la justificación se logra por el estricto cumplimiento de la ley si yo fuera usted escribía la siguiente frase en los apuntes la teoría de los fariseos era que la justificación podía lograrse por el estricto cumplimiento de la ley es la teoría del contrato exactamente la teoría de los fariseos era que la justificación puede lograrse ya sabemos lo que es la justificación ¿cierto? entonces la justificación es llegar a ser justos hemos roto con Dios hemos sido desobedientes pero queremos volver a Dios entonces la pregunta es ¿cómo podemos llegar allá? la respuesta a los fariseos es por el estricto cumplimiento del contrato algo así como que hicimos un contrato usted y yo pero yo no le cumplí resulta que yo tenía que haber entregado el trabajo no lo he entregado entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? cumplir el trabajo pero un momento los fariseos acuérdate que tenían un sujeto colectivo este es un dato muy importante para entender la rabia el rechazo de los fariseos a nuestro Señor Jesucristo cosa que es todavía más importante en el caso de San Pablo porque San Pablo fue educado ¿cómo? fariseo la formación de San Pablo era una formación completamente farisea él mismo lo dice él estudió con el mejor maestro fariseo de la época conocido como Gamaliel me cae bien este grupo la gente responde es decir los que no se han desmayado responden bien entonces ¿qué tenemos? tenemos que Pablo tenía una formación de puro fariseo y la respuesta de los fariseos era que la justificación a la justificación se puede llegar a través del cumplimiento estricto de la ley pero no he mencionado otra vez lo dije y no mencioné el sujeto colectivo hay que mencionar el sujeto colectivo porque es que para ellos ellos no funcionaban con la mentalidad individualista que es tan frecuente en nuestra época ellos funcionaban con una mentalidad colectiva entonces para ellos la justificación se puede alcanzar pero ¿cómo se puede alcanzar? a través del cumplimiento estricto de la ley por parte de ¿de qué? ¿de qué? de todo el pueblo veo que aquí no todo el pueblo dice todo el pueblo según los fariseos usted debe completar la frase según los fariseos a la justificación se podía llegar a través del cumplimiento estricto de toda la ley por parte de todo el pueblo ¿por qué es tan importante que sea todo el pueblo? porque fue todo el pueblo el que ofendió a Dios no hay uno que sea justo ni uno solo dice el Salmo no hay uno que sea justo entonces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si todo el pueblo ofendió a Dios todo el pueblo es el que tiene que comprometerse le insisto sujeto colectivo esa era una idea de los fariseos y Pablo tuvo formación de ahí está el problema y ahora ¿qué sucede? sucede algo realmente muy tremendo muy muy tremendo porque es muy doloroso lo que vas a encontrarte aquí como los fariseos tenían la idea de que fue todo el pueblo el que ofendió a Dios y ahora es todo el pueblo el que tiene que ser obediente a Dios y es todo el pueblo el que tiene que cumplir con la ley ¿para qué cumplir con la ley? para alcanzar la justificación ¿qué significa la justificación? ajustarse al plan de Dios pero antes de afirmar lo más doloroso tenemos que recordar un detalle importante ¿por qué buscaban los fariseos eso? porque la ley tiene grandísimas bendiciones para los que son justos entonces ellos pensaban en el momento en el que nosotros cumplamos toda la ley viene viene el torrente la catarata de las bendiciones ahora viene la catarata ellos pensaban nosotros nos estamos perdiendo todas las bendiciones de Dios ¿por qué? porque estamos desajustados ¿y por qué estamos desajustados? porque nos hemos apartado de Dios ¿cómo nos podemos justificar? es decir ¿cómo podemos hacer camino para llegar a ser justos? ¿cómo podemos hacer camino para llegar a ajustarnos al plan de Dios? cumpliendo estrictamente toda la ley ¿pero eso tiene que cumplirlo? todo el pueblo tiene que cumplirlo todo el pueblo y como es todo el pueblo quiere decir que si aparece una persona que está enseñando otra cosa tenemos un problema y ese es Jesús Jesús es un problema para ellos Jesús es un estorbo para ellos porque Jesús está enseñando otra cosa entonces Jesús está dañando el plan nosotros ¿con qué esfuerzo convenciendo a la gente cumplan la ley? ¡que cumpla la ley! ¡hombre! por eso estamos vaciados mire los romanos mire, mire, mire los romanos mire otro romano mire otro por eso estamos vaciados porque usted no cumple la ley entonces a base de tratar duro muchas veces con arrogancia muchas veces muchas veces con insultos es que a mí no se me olvida esa expresión que tienen unos fariseos cuando dicen esos que no conocen la ley son unos malditos eran gente que maldecía ellos tenían eso adentro entonces todo el que esté por fuera del plan de ellos es un enemigo se lo voy a describir de esta manera suponga que tenemos que sacar a un barco que ha encallado tenemos una cuerda que es muy potente pero es que un barco encallado pesa demasiado entonces necesitamos que por lo menos doscientas personas hagan fuerza para sacar al barco menos de doscientos por más robustos que sean no lo van a alcanzar se necesitan doscientos doscientas personas para eso eso era lo que sentían los fariseos se necesita que todo el pueblo lo haga y si yo necesito doscientas personas y alguien dice hermanos quiero invitarlos a que nos dediquemos aquí a cantar la guabina chiquinquireña pero hermanos se necesita que la gente esté aquí jalando tenemos que jalar todos todos juntos ya tenemos que jalar y usted me está dividiendo la gente y me está distrayendo la gente y nos está quitando la gente y se está llevando la gente esa era la manera como los fariseos miraban a por eso odiaban a Jesús ahora usted ha conocido uno de los misterios de la Biblia ¿por qué los fariseos detestaban a Jesucristo? porque Jesucristo atacaba el plan de ellos ¿en qué sentido lo atacaba? lo atacaba en dos sentidos primer sentido Jesucristo atacaba el plan de ellos porque Jesús proponía otro plan y acuérdese que ellos querían que fuera todo el pueblo ¿no entendió? todo el pueblo allá por favor la señorita es todo el pueblo todo el pueblo todo el pueblo tiene que ayudar si usted no ayuda entonces esto no funciona porque necesitamos por lo menos 200 para mover el barco se necesita que sea todo el pueblo entonces ellos querían realmente dominar a todo el pueblo para que todo el pueblo fuera fiel para que todo el pueblo cumpliera la ley pero Jesús empieza con una cosa distinta con un estilo distinto Jesús empieza con las parábolas las parábolas la llegada del reino de Dios convertíos creed la buena noticia ¿buena noticia? ¿cuál buena noticia? o sea que ya se fueron los romanos ya llegaron las bendiciones o sea ¿cuál buena noticia? porque este tipo habla de buena noticia esa es la manera como ellos pensaban de Jesús porque él habla de buena noticia ¿cuál buena noticia? todavía no han salido los paganos todavía no han salido los paganos todavía no se ha recuperado el reino para Israel todavía no se ha ofrecido el sacrificio de expiación en el templo todavía no han llegado las bendiciones y este hablando del reino de Dios ¿cuál reino de Dios? ¿de qué reino de Dios? ¿por qué hace eso? ¿por qué habla así? ¿por qué? y resulta que la gente empieza a irse detrás de Jesús no así como dice la gente no por Dios todo el mundo yéndose para allá es decir no era uno o dos eran multitudes todavía más grave gente que ya estaba con los fariseos gente a la cual los fariseos ya habían convencido ya los tenían prácticamente subyugados sugestionados ¿no? empezaron a irse con Jesús porque es que Jesús hacía unos milagros que nadie más hacía ¿y ahora qué hacemos? ¿y qué se hace con ese hombre? ¿ahora qué? ¿y ahora qué más va a hacer? ¿no? que resucitó un muerto ¡ay caramba! problema entonces ellos veían como problema todo lo que fuera éxito de Cristo porque eso les quitaba la posibilidad de realizar su plan pero acuérdate que lo que ellos querían ¿qué era? ellos no buscaban la fidelidad a Dios por un exceso de amor a Dios no, 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 no ellos querían las bendiciones y acuérdese que la mentalidad judía de ver las bendiciones esas son bendiciones para esta tierra eso es tener los buenos viñedos por eso varios profetas prometen las bendiciones de Dios con estas palabras plantarán viñas y comerán de su fruto otra vez los niños jugarán en las plazas de las calles los ancianos se recostarán conversarán en fin una vida feliz ellos esperan esas bendiciones y Jesús les va llevando gente y Jesús les va llevando gente y cada vez más gente detrás de Jesús entonces ellos sienten que Jesús es su enemigo pero la manera de obrar de Cristo es todavía más difícil porque Cristo no sólo se va llevando la gente sino que en un cierto momento cuando ellos quieren confrontar a Cristo les empieza a hacer quedar en ridículo varias veces intentan destruir la imagen de Cristo hacer quedar mal a Cristo desautorizar a Cristo pero cada vez que lo intentan quedan peor una vez por ejemplo encontraron el método perfecto para tener de que acusarlo por eso buscaban de que acusarlo encontraron el método perfecto cuál era el tema polémico de la época hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos si él dice que no hay que pagar impuestos pues es un rebelde contra el César ya sabemos que los romanos se pueden llevar toda esa predicación y a ese tipo problemático porque es un enemigo del imperio si él dice que si hay que pagar impuestos entonces quiere decir que si hay que dar tributo a los ídolos de Roma o sea que no importa lo que diga ya lo tenemos listo dicho eso rieron para sus adentros y fueron donde él y le hacen su pregunta maestro se les veía la cara de hipócritas maestro pagamos o no pagamos impuestos diga lo que quiera pagamos o no pagamos y usted recuerda la palabra de Cristo préstenme una moneda de quien es ese efigie y ese sello del César den al César lo que es del César den a Dios lo que es de Dios y la gente se queda admirada y los fariseos quedaron mal en otra ocasión lo acusaron porque curaba en sábado y dice él y si a ti se te cae un buey en un pozo un sábado no lo sacas porque es sábado y eso no es trabajo y a esta pobre mujer que estaba enferma no la íbamos a curar después de tantos años que ha estado atada por Satanás entonces cada vez era peor la situación de los fariseos pero Jesús todavía avanzó más ya no sólo contradecía la enseñanza de ellos ya no sólo los hacía quedar en ridículos sino que empezaba a denunciarlos en la misma escuela de Juan el Bautista que también habló con mucha dureza en contra de los fariseos y en contra de los saduceos la expresión raza de víboras aplicada a los fariseos no proviene en primer lugar de Cristo sino de Juan Bautista pero Cristo la aplica también y denuncia la hipocresía de ellos y la denuncia en público y a los discípulos les dice cuídense de la levadura de los fariseos cuídense de esa gente esas son expresiones muy duras las que utiliza Cristo bueno entonces nos damos cuenta que si había gente que estaba buscando la justificación es decir el camino para llegar a ser justos dentro de esa gente estaban los fariseos y esa fue la formación que tuvo el apóstol San Pablo según ya sabemos pero también nos damos cuenta que los fariseos en su confrontación con Cristo perdieron espectacularmente Pablo venía del mundo fariseo hay que leer en este sentido el capítulo segundo de la carta a los romanos que ya he mencionado varias veces en esta charla espero que ustedes hayan disfrutado el descanso que tuvimos yo les dije es un micro descanso usted no se dio cuenta cuando yo me tomé el poquito de agua ya pasó ya que más descanso ya era el micro descanso bueno el hecho el hecho es mis queridos hermanos que Pablo venía de allá y si usted lee la carta a los romanos Pablo tiene un acto de sinceridad y de humildad pues ni más ni menos que dándole la razón a Cristo le voy a citar solo una de las frases que dice San Pablo esto está en romanos capítulo 2 en romanos capítulo 2 dice San Pablo tú que te consideras luz y maestro y guía esas palabras de Pablo en la carta a los romanos dirigidas a sus co-hermanos judíos tú que te crees luz para los demás y maestro de ciegos y cuantas cosas porque esas eran las expresiones que los fariseos utilizaban para sí mismos es decir ellos tal vez tenían algunas virtudes pero entre esas claramente no estaba la humildad porque muy muy repetidas veces lo que ellos hacían era gloriarse pero de un modo descarado de un modo descarado y tú quién eres maestro de ciegos me llaman o sea imagínate la petulancia del que se presenta como maestro de ciegos de manera que yo podré guiarte por eso Jesús decía y es que un ciego va a guiar a otro ciego por eso usted tiene que ver la expresión maestro de ciegos o guía de ciegos en romanos capítulo 2 para que usted vea por qué Jesús les dice lo que les dijo en su momento entonces qué es lo que hace san pablo en la carta a los romanos capítulo 2 mostrar que ese propósito de justificación simplemente a través del propio esfuerzo a través de la propia voluntad a través de la propia cumplimiento de la ley eso no va a funcionar y sabe por qué no va a funcionar porque no funciona porque la persona que cree que va a lograr ese cumplimiento termina convirtiéndose en juez implacable de los demás termina convirtiéndose en una piedra de indiferencia frente a la necesidad del prójimo y termina convirtiéndose en un terrible hipócrita que solamente sabe manejar sus palabras para defender sus intereses esas son las pequeñitas acusaciones que tiene cristo contra los fariseos entonces pablo se da cuenta que ese camino no lleva a ninguna parte ¿por qué? porque las fuerzas del corazón humano no alcanzan no alcanzan las fuerzas del corazón humano no alcanzan la inteligencia humana es suficiente para percibir la belleza de la ley pero la voluntad humana no es suficiente para cumplirla por favor escribir esa frase la inteligencia humana es suficiente la inteligencia humana es suficiente para percibir la sabiduría de la ley o la belleza de la ley pero la voluntad humana no es suficiente para alcanzarla para cumplirla entonces pues es que es el drama que yo creo que todos aquí lo hemos vivido uno se da cuenta de lo que uno debería hacer y sin embargo no le alcanzan las fuerzas usted por ejemplo es víctima de un resentimiento ¿usted quisiera salir de ese resentimiento? sí ¿ha podido? no he podido las fuerzas humanas no alcanzan ¿usted quisiera ser una persona de más oración? sí ¿lo es? no ¿lo ha intentado muchas veces? sí ¿lo ha conseguido? no cada uno de nosotros tiene un cementerio de derrotas cada uno de nosotros tiene un cementerio de derrotas y esas derrotas ¿qué son? son aquellas cosas en las que usted cree que usted debería yo debería ser más humilde debería ser más sencillo y además si todo falla debería comer más saludable ¿eh? pero usted se da cuenta que usted se propone una cosa pero no la logra y sobre todo lo más difícil es resistir a los atajos porque el demonio que es sucio y que es astuto siempre te está proponiendo atajos atajos para conseguir el placer atajos para conseguir la ganancia atajos para conseguir la venganza atajos para lograr el primer puesto entonces vivir en la virtud y vivir de una manera justa no solamente es el esfuerzo de conquistar lo bueno sino rechazar las trampas de lo malo y las trampas de lo malo créeme que pueden ser muy difíciles porque bien dice la primera carta del apóstol San Pedro el demonio como león rugiente ronda ronda buscando a quien devorar ahí lo tienes ahí lo tienes ese es el problema el grave problema es ese que el demonio ronda buscando a quien devorar y entonces mantenerse en la justicia alcanzar la justicia y mantenerse en la justicia es vencer continuamente al espíritu de las tinieblas que una y otra vez te está ofreciendo atajos según tu propia constitución según tu propia historia según tu propia naturaleza podríamos decir según tu propia psicología vendrán tus ataques por eso en alguna ocasión decíamos que el demonio tiene toda la capacidad de observación de un buen psicólogo el demonio te analiza y mira a ver a ver a este a este tipo por donde se le cae por donde por donde por donde miremos a ver que se puede hacer por eso dice ronda ronda es dar la vuelta o sea te mira por todas partes entonces el demonio examina a este a este se le puede agarrar por el lado de la ira en uno de esos ataques de ira suelta una insultada y deja traumatizada para siempre a la hija ya sé eso es lo que voy a hacer o sea el demonio lo estudia a uno uno no debe vivir obsesionado con el demonio por supuesto uno tiene que saber que el demonio ataca y por eso resistir el apóstol Santiago nos dice resistanle firmes en la fe pero el resistir con nuestras solas fuerzas es imposible por algo Santiago dijo resistanle firmes en la fe en la fe en la fe de que la fe que me abre la luz a lo más maravilloso con lo que vamos a terminar nuestra conferencia que es lo más maravilloso lo más maravilloso es como llegó la justificación o sea Pablo hace su tremendo acto de confesión de humildad y sinceridad en romanos capítulo 2 que fue su pasado esa fue la vida de Pablo cuando usted lea romanos capítulo 2 o cuando usted lea primera de timoteo capítulo 1 que también ahí él hace otra confesión de como él era antes usted se dará cuenta que él toma plena conciencia de que de que las fuerzas humanas no alcancen plena conciencia de que las fuerzas humanas no alcancen como entra Cristo en esta preciosa historia como entra nuestro señor Jesucristo mira es aquí donde entra el verdadero sentido de la redención vamos a tratar de explicarlo de manera breve tres elementos en los que entra Cristo primero nos damos cuenta que el pecado siempre tiene consecuencias y nos damos cuenta que las consecuencias del pecado no se quedan en la persona que pecó sino que pasan a otros el ejemplo típico es un hombre que es borracho y responsable no solamente arruinó su salud sino que dañó su matrimonio dañó su familia dañó el patrimonio de su familia o sea los pecados siempre tienen consecuencias en nosotros y para otros por eso el pecado rebota de unas vidas a otras y destruye sucesivamente varias vidas eso es lo que hace el pecado el pecado es como un alud y ese alud es el que hace que de una manera justa pero terriblemente dolorosa vengan consecuencias las consecuencias del pecado entonces como nos ayudó Cristo primero deteniendo las consecuencias del pecado como detuvo Cristo las consecuencias del pecado recibiéndolas voluntariamente en sí mismo donde sucedió eso aquí aquí sucedió en la santísima cruz por eso este es el lugar de la gratitud por esto es el lugar donde nosotros tenemos que proclamar el amor grande a nuestras vidas en la cruz entonces la cruz que es la cruz es la recepción de las consecuencias fíjate que en la cruz Cristo está abandonado de sus amigos y a merced de sus enemigos es decir en la peor condición posible y estando abandonado de amigos y atacado por enemigos Cristo soporta sobre su cuerpo y sobre su alma las consecuencias del pecado esto quiere decir que en Cristo se han frenado las consecuencias del pecado este es el primer acto importante de modo que en Cristo se cumplió la justicia uy ese dato es muy importante en Cristo se cumplió la justicia mire todo lo que decían los antiguos profetas sobre el día del señor los antiguos profetas decían el día del señor será terrible lea usted a Habacuc lea usted a Amos lea usted a Malaquías el día del señor será terrible ustedes creen que el día del señor será bonito nada el día del señor será espantoso todavía el último de los profetas es decir San Juan Bautista decía ya el hacha está al pie del árbol para cortarlo es decir las consecuencias del pecado tenían que darse se cumplieron las consecuencias del pecado si se cumplieron todas donde se cumplieron en la cruz entonces Cristo soportó las consecuencias del pecado ese es el número uno número dos Cristo destruyó la gran mentira esa es la segunda cuál era la gran mentira de esto hemos hablado en otras ocasiones llámase gran mentira al engaño que el demonio desde el comienzo de la humanidad implantó en el corazón humano y cuál es esa gran mentira la gran mentira se enuncia de esta manera tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz esa es la gran mentira escríbalo por ahí por favor porque eso le va a servir para los próximos 60 70 años le va a servir esa frase la gran mentira pero ponga ahí que es la gran mentira porque si usted pone eso y dice eso es lo que me están enseñando los dominicos entonces ya esto va a ser terrible la gente dirá pero pero que está pasando allá por favor cierren eso clausuren eso entonces la gran mentira es dos puntos comillas tengo que ser obediente o ser feliz tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz y resulta que esa es la gran mentira porque esa es la mentira que lo lleva usted al pecado entonces ahí es donde usted dice pues yo debería pero en realidad quiero es decir yo debería es el lado de la obediencia en realidad quiero es el lado de mi felicidad que fue lo que nos mostró Cristo esto es muy bello Cristo nos mostró que la verdadera felicidad está unida a la verdadera obediencia ¿por qué? porque el mismo en primer lugar fue obediente y en segundo lugar porque el mostró el verdadero rostro de Dios entonces entonces el Dios que tú te imaginabas no es el Dios verdadero el Dios que tú pensabas ese Dios que solamente está buscando el peor momento para atacarte ese Dios que tú defines como el Dios de las maldiciones y los castigos ese no es el Dios verdadero es verdad que tus pecados tendrán consecuencias pero es verdad que hay un Dios que te ama y te da la fuerza para levantarte del pecado para sacarte de ahí y toda la vida de Cristo sus manos extendidas sus ojos iluminados por el amor sus manos llenas de buenas obras su corazón sobre todo son la expresión de que la gran mentira es eso exactamente es la gran mentira por eso Cristo dice ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo ahora va a ser expulsado fuera o sea que ¿qué hizo Cristo en la cruz? hizo el gran exorcismo el magno exorcismo lo hizo Jesucristo y el magno exorcismo ¿cuál fue? la cruz uy van dos que tienen que ver con la cruz primero en la cruz se detuvieron las consecuencias de los pecados segundo en la cruz se realizó el gran exorcismo es decir en la cruz quedó destruida la gran mentira porque en la cruz quedó demostrado que Dios nos ama nos ama de una manera infinita incondicional eso no significa que no importe pecar por supuesto el pecado es grave por supuesto el pecado tiene consecuencias pero hay amor suficiente para salvarte del pecado es decir que esa maldición de la que hablaban los fariseos acuérdese lo que ellos decían esos que no conocen la ley son unos malditos eso que decían los fariseos no es cierto el que no conoce la ley puede ser también un bendito el que ha caído muchas veces también puede ser un bendito el que está roto excluido marginado humillado oprimido ese también puede ser un bendito ese es el mensaje de Cristo entonces Cristo destruye la gran mentira porque la gran mentira es búscate tu felicidad por tu lado olvídate de Dios y búscalo tuyo o como dice la esposa de Job en el libro que lleva su nombre maldice a Dios y muérete uy que terrible eso Dios mío entonces ese es el mensaje del demonio maldice a Dios y muérete disfruta la vida lo que puedes quema los últimos cartuchos y luego muérete y disuélvete en la nada lo cual significa aquí te espero en el infierno eso es lo que significa realmente entonces como nos ayudó Cristo y porque Cristo nos lleva a la verdad a la justificación primero porque detuvió detuvió primero porque Cristo como es que se dice detuvo las consecuencias del pecado segundo porque Cristo destruyó la gran mentira e hizo el gran exorcismo e hizo el gran exorcismo pero lo tercero que es lo que describe la carta a los hebreos es que Cristo Cristo nuestro Señor con el precio de su propia sangre intercedió por nosotros para que fuéramos criaturas nuevas y eso es lo más decisivo es decir que Cristo soporte las consecuencias del pecado es algo que uno lo conmueve mucho cuando usted esté bien fervoroso que creo que no es hoy cuando usted esté bien fervoroso usted piense esta frase usted nada más piense esta frase ¿por qué tanto amor? mire la cruz y haga esa pregunta ¿por qué tanto amor? ¿por qué sufriste tanto? eso es maravilloso eso es absolutamente maravilloso que nos haya amado tanto pero que Cristo haya frenado las consecuencias del pecado y que Cristo haya expulsado al que nos seducía para que pecásemos es decir al demonio que eso sea así es maravilloso pero eso todavía no me hace nuevo por dentro ¿qué es lo que me hace nuevo por dentro? que Cristo como dice la carta a los hebreos llevando su propia sangre entró en el santuario del cielo y pidió pidió oró por nosotros esa oración es la que encontramos en la santa misa oiga eso esa es la oración de la santa misa por eso en el momento más sublime de la misa que es la consagración usted oye las siguientes palabras tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros entonces la eucaristía es cuerpo entregado por vosotros es cuerpo entregado por nosotros ¿qué quiere decir? que la eucaristía sucede entrando en el cielo dice la carta a los hebreos la eucaristía el lugar propio de la eucaristía es entrando en el cielo por eso los ortodoxos celebran la eucaristía de un modo muy particular ellos ponen un límite ellos ponen un límite y hay un santuario y es en el santuario donde se celebra la eucaristía y ese santuario que está completamente separado de la asamblea representa el cielo porque la eucaristía sucede en el cielo es en el cielo donde Cristo ofrece su sangre para pedir que tú y que tú y que tú y que tú y que yo seamos criaturas nuevas entonces ¿cómo somos justificados? ¿somos justificados en virtud de qué? ¿en virtud de nuestra voluntad? no señor nuestra voluntad no alcanzaba hermano uno hay más o menos esfuerza y uno hace lo que puede pero cuando le ponen toda la carga de las tentaciones y las trampas del enemigo locos tendríamos que ser para decir que vamos a vencer a ese ángel astuto y caído locos tendríamos que ser por eso dice Pablo en el capítulo primero de la carta a los colosenses nos arrancó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo querido ojo del dominio de las tinieblas dominio o sea que hay poder de las tinieblas poder de las tinieblas en el pecado si el pecado no tuviera poder uno no pecaría si el pecado no tuviera poder uno saldría fácil del pecado pero es muy difícil salir del pecado y permanecer sin pecado es imposible para el hombre sin la gracia de Dios entonces mis amados hermanos como nos justifica el señor nos justifica primero deteniendo las consecuencias del pecado soportando el impacto de esas consecuencias en su cuerpo llagado y en su alma atribulada segundo nos justifica Cristo porque destruye la gran mentira y con el poder de su palabra y de su voluntad hace el magno exorcismo expulsando a Satanás de los dominios de la creación pero eso todavía no nos haría criaturas nuevas donde somos criaturas nuevas en el tercer y definitivo paso entra Cristo y con el valor infinito de su propia sangre según el designio de Dios Padre suplica o sea que tú porque eres criatura nueva porque Cristo se lo pidió a papá Dios uy escriba esa frase por favor escriba esa frase esa frase hay que escribirla le conviene le conviene escribirla esa frase hay que escribirla el que no la copió no la copió le toca esperar a que se vuelva a dar este curso entonces la frase la frase como era entonces ¿por qué soy criatura nueva? porque Cristo lo suplicó a papá Dios o sea Cristo le pidió a papá Dios que me hiciera de nuevo y es el poder de la súplica de Cristo ¿y cómo se realiza esa súplica de Cristo? aquí damos toda la vuelta mis hermanos por la donación del Espíritu Santo el Espíritu Santo llega a nosotros y hace de nosotros criaturas nuevas yo rogaré al Padre ¿te acuerdas que dice él allá en el Evangelio de Juan? yo rogaré al Padre entonces ¿quién soy yo? yo soy un fruto de la oración de Jesús yo nací de la oración de Jesús ¿dónde hizo Jesús una oración por mí? la hizo una parte en la tierra y otra en el cielo ¿en la tierra en dónde? en Getsemaní y en el Calvario ¿y en el cielo en dónde? en el santuario eterno en el seno mismo de Dios Padre adentro de Dios Padre Jesús suplicó la vida nueva que yo he recibido entonces ¿cuál es la redención? la redención es esa por eso somos redimidos eso fue lo que hizo Cristo es algo absolutamente sublime entonces Cristo no es únicamente un maestro Cristo no nos enseñó solamente Cristo no nos dio simplemente consejos los que comparan al cristianismo con otras religiones cometen un error gravísimo mis hermanos los que comparan al cristianismo con otras religiones comparan enseñanzas y yo puedo decir que algunas palabras de Cristo se parecen a unas palabras de Confucio o se parecen a algunas palabras de Mahoma o se parecen a algunas palabras de Buda las palabras pueden parecerse a otras palabras pero nosotros no somos redimidos por palabras ni por enseñanzas somos redimidos porque alguien derramó su sangre y entró al cielo haciendo una oración por mí por eso soy criatura nueva esa es la justificación así es como hemos llegado a ser justos ante Dios por esa razón somos justos por esa razón estamos en plena amistad con Él ahora hay que resolver un problema antropológico nada mejor a las nueve de la noche que resolver un problema antropológico el problema interesantísimo es este si Dios me hace criatura nueva ¿soy el mismo o no soy el mismo? ¿en qué sentido si soy o no soy? porque si no soy el mismo entonces ¿qué pasó con el que yo era? esas son las preguntas que se hacen los filósofos ¿usted sabe que hay filósofos? algunos de los cuales son amargados no todos pero hay filósofos que se hacen esa clase de preguntas si Dios me hizo criatura nueva ¿cierto? soy criatura nueva entonces ¿qué quiere decir? y lo que yo era entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó con lo que yo era? si ya no soy entonces ¿qué pasó con ese? ¿ese qué? ¿desapareció? ¿fue aniquilado? ¿qué pasó con esa criatura antigua? pues mira esto es algo esto es algo realmente muy bello muy profundo hermanos míos lo que sucede es que hemos dicho desde el principio que nosotros somos creación de Dios si una voluntad externa distinta de la de Dios viene a cambiarme a mí eso es por supuesto una invasión una privación de libertad una posesión o el nombre que le quieras dar si una persona por ejemplo me obliga a que yo obre no como yo soy por ejemplo a través de tortura a través de amenaza me obliga a que yo obre como yo no soy esa persona está aniquilando lo que yo era está suprimiendo está cancelando está suspendiendo lo que yo era pero cuando Dios me hace criatura nueva ¿qué es lo que hace Dios? por describirlo de esta manera el único que tiene acceso al adentro de ti es Dios y es en el adentro de ti donde obra el Espíritu Santo de redención por eso tú sigues siendo tú pero renovado solo hay un ser que ni siquiera eres tú mismo porque tú no te hiciste como tú no te hiciste tú no puedes rehacerte tú no te creaste tú no te creaste a ti misma a ti mismo tú no te creaste entonces la válvula que te conecta con la fuente del ser no está al alcance de ninguna mano ni de ningún poder ninguna nadie puede tocar esa válvula nadie ninguna ni demonio ni tú mismo ni ninguna criatura puede tocar eso si alguien tocara esa válvula que te conecta con el ser y te hiciera otro ser ahí tendríamos la aniquilación de un ser y la aparición de otro pero como es el mismo Dios creador es el mismo redentor entonces a través de la válvula que te conecta con el ser hablando figuradamente a través de esa válvula es como Dios hace una obra nueva en ti o sea que cuando decimos nueva criatura ¿qué queremos decir? una obra nueva que el creador hace en mí en virtud de la oración de Jesucristo con esa frase podemos ir terminando pero si la copian si no seguimos la frase la frase es ¿cómo era la frase? no se entendió nada ¿no? entonces la frase es que Dios que es mi creador cuando me hace criatura nueva vamos a decirla más explicada Dios que es mi creador cuando me hace criatura nueva no destruye lo que yo era sino que en virtud de la oración de Jesucristo renueva lo que yo soy no destruye lo que yo era sino que renueva lo que yo soy en virtud de la oración de Cristo ¿por qué Cristo lo hace? ¿por qué Dios lo hace? porque el Hijo se lo pide es el Hijo el que le pide al Padre entonces cualquier otra persona que cambiara mi ser me destruiría cualquier otra persona cualquier otro ser que cambiara mi ser me destruiría pero como es Dios y como es Dios que es mi creador lo que hace Dios es tomar lo que yo soy y renovarlo ¿en virtud de qué? en virtud de la oración de Cristo cuando decimos la oración de Cristo ¿a qué nos referimos? a todo su sacrificio a toda su sangre a toda su pasión es en virtud de eso por eso es muy importante que ustedes ¿dónde está aquí la cruz mía? por eso es muy importante que ustedes lo mismo que Pablo se enamoren de la cruz de Cristo ustedes por favor hagan campaña así me echen de aquí yo tengo que decir esta frase hagan campaña para que dejen de estar poniendo estatuas de resucitados por todas partes es el crucificado entre otras cosas porque el resucitado no tiene forma reconocible lo dice la escritura el resucitado no tiene forma reconocible inmediatamente el crucificado sí entonces en virtud de la cruz de Cristo se detienen las consecuencias del pecado en virtud de la cruz de Cristo se destruye la gran mentira y en virtud de la cruz santísima de nuestro Señor Jesucristo por el valor de su oración nosotros somos hechos criaturas nuevas lo cual quiere decir que Dios acoge la oración de Jesucristo y escuchando y atendiendo y respondiendo esa oración nos renueva desde dentro desde el centro mismo de nuestro ser nos renueva nos hace criaturas nuevas esa es la redención y por qué y por qué Dios le hace caso a su hijo la respuesta es sorprendente según la Biblia Dios le hace caso a su hijo porque fue Dios el que mandó al hijo que hiciera eso o sea que Dios ordenó al hijo que hiciera la oración que el padre escucha para darnos el espíritu esa es la redención Dios ordenó al hijo que hiciera el sacrificio sacrificio guión oración Dios ordenó a su hijo que hiciera el sacrificio guión oración con el que el mismo Dios nos otorga el don del espíritu santo o sea está toda la trinidad ahí me parece ahí está el padre está el hijo está el espíritu santo le repito por última vez y con eso terminamos porque ese es el sentido de la redención y la salvación Dios ordenó a su hijo que hiciera la oración y sacrificio en virtud de la cual el mismo Dios nos da su espíritu santo esa es la redención como gracias a Dios hemos podido grabar este mensaje usted podrá escucharlo después yo me permito sugerirle respetuosamente que lo vuelva a escuchar gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo siempre por los siglos de los siglos amén gracias